Mañana me iré, amor mío, que triste estaré Te digo, mañana me iré, amor mío, pero esta noche La paso contigo Te voy a dar mi corazón, te entregaré todo mi ser Con qué pasión te besaré, tú me darás como tu amor Mañana me iré, amor mío, pero esta noche Pero esta noche la paso contigo Mañana me iré Amor mío, pero esta noche Pero esta noche la paso contigo Amor mío Amor mío, pero esta noche la paso contigo